En la esquina roja, ganando la competencia, un golpe contra cero a Carlos Castro de Villa Palmira, unidad deportiva de allí del sur de Mérida por el rumbo de Xcalachén, donde funciona un gimnasio que atiende René Castillo, el mano de piedra, otra vez con la izquierda, sacude la cabeza Rodríguez a Castro. Otra vez la izquierda, pues no se la ha podido quitar prácticamente Giovanni Castro, le ha tomado la medida a Rodríguez. Golpes que están entrando peligrosamente, perforando la guardia de Castro. Ahora prácticamente un golpe de trabajo, únicamente para que Castro no se acerque lo suficiente, un jab desde su guardia izquierda, intentando salir Castro, pero Rodríguez lo pepena prácticamente saliendo con un volado. Otra vez, pues ya vio que no se quita la izquierda, así que con eso le atizan varias ocasiones, nada más que ya se falta un poco más de puntería y de contundencia, para que los jueces accionen los botones que para este fin han...